¿Qué pasa con José Barruenga? Que una persona tan importante como él fuese tan cercana, porque apreció mucho la comida de aquí, del restaurante. Él sabía bien a quién tenía que recomendar venir a comer la fabada aquí, o un pescado fresco. Venían los químicos de otros países, de otras ciudades, decía a la cebo. Oye, que vamos ocho, que vamos diez, oye, que a ver, esa fabada, y siempre. La verdad, nunca entraba en el restaurante sin buscarme por la cocina o por donde estuviese. Y dice, ¿Rosa está? Bueno, pues sí, está, o viene ahora, doctor, viene ahora. Y dice, no, no, si no viene, me enfado, me enfado con ella. Que no sé qué voy a decir, la verdad, porque ya lo dijo todo Rosy. Pero bueno, que yo he dicho lo de la cocina y que me buscaba para saludarme. Tú eres el de comedor. No, yo lo que quiero decir es que eres una persona muy amable. La verdad, siempre venía con gente, con extranjeros, tenían que probar la fabada. Todo el mundo que entraba en todas las tesis, no, hay que probar la fabada. Si hace calor, como si hace frío. Tráenos fabada para todos y hacía todo el mundo probar fabada. Y la verdad que es encantador, vamos, él, la mujer y toda la familia. Claro, es que nosotros abrimos en el año 1989 y él empezó a ser ya de los primeros clientes. Entonces ya vas cogiendo una confianza porque él es una persona, como dijo mi mujer, muy cercana y muy cariñosa. Con todos, con los camareros, con todo el mundo. Sí, es una persona alegre, de fácil conversación. Bueno, todo el mundo que venía con él lo aprecia, eso se veía. Hombre, anécdotas hubo muchas, lo que pasa es que no me atrevo a contarlas a la cámara. Lo último que vivimos juntos fue cuando los andarines de Aragón, de don Miguel Pocoví, que hicieron el camino de Santiago y pararon en Avilés y le hicieron un homenaje. Entonces, pues bueno, fuimos para allá juntos y ahí pues ya intimamos un poco más. Ya, bueno, nos contó, pues bueno, cuando fue a Alemania en un coche que le regaló el suegro, creo, no sé si lo compró o se lo regaló el suegro. Y bueno, otras anécdotas mucho más simpáticas, que eso viene a demostrar el valor humano que él tiene. O sea, porque el valor científico está clarísimo, ¿no? En todos los reconocimientos y todos los premios que tiene. Pero el valor humano se ve en actos tan íntimos, tan cordiales.